El país que queremos es este mismo, más moderno, descentralizado, democrático, seguro y humano. Organizado de tal modo que la voz de la ciudadanía tenga la fuerza de la razón. Probablemente aspiramos a ser parte de un país cuyo bienestar realmente alcance a la mayoría. La sociedad civil continúa planteándose alternativas para resolver los retos del desarrollo. La propiedad intelectual es uno de esos retos que se presenta en toda su complejidad, agravado por el libre uso de los múltiples recursos que hoy nos brinda la tecnología. Actualmente, gracias al acelerado progreso de las comunicaciones, la informática, la televisión por satélite, el Internet. Vivimos en un mundo que reclama libre acceso a la información. Un mundo en el cual nada es lo suficientemente privado, ajeno o intocable. Pero llegamos a este estado de cosas sin que respetásemos de un todo los viejos límites y sin que tuviésemos tiempo de establecer reglas nuevas que nos indicaran hasta dónde llegar sin afectar gravemente los derechos y los intereses de tantas personas e instituciones. La apertura de las fronteras, la globalización de la información y las comunicaciones, han extendido el problema de la propiedad intelectual hasta llenarnos de inquietudes y preguntas. ¿Cuáles serán las nuevas reglas de juego? ¿En qué nos benefician y en qué nos perjudican los acuerdos internacionales? ¿De quién es la información? ¿De todo el mundo o de nadie? ¿Son los acuerdos internacionales una imposición? Sí. Si debemos atenernos a nuevas normas que protejan nuestros intereses y los del resto del mundo, debemos participar también en la discusión y creación de las mismas. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra abre un nuevo espacio al debate sobre las reformas económicas y sociales a través del proyecto para el apoyo a iniciativas democráticas y del fondo Bitres, en el recinto Santo Tomás de Aquino, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en Santo Domingo.